Piensen en esto. Vamos a empezar con enmiendas, con fe de ratas. Ustedes saben, los que ya conocen el canal, que yo no hago guiones. Y saben también que de hecho me gusta equivocarme. Como ahorita, que olvidé prender la luz. Mejor. Bueno, ustedes díganme, ¿cómo se ve mejor con esa luz que compré exacto como un reflector de estudio, de televisión? No es una lámpara profesional para eso, pero ustedes díganme, aprovechemos este video que ya va a ser un blooper. Y díganme, ¿se ve mejor como al principio, con esa lámpara apagada, o como se ve ahorita? Sería interesante. Y bueno, dejémoslo como blooper para entrar en serio a lo que viene a continuación. Les puedo... ¿qué hago mientras para el blooper? Les puedo mostrar en tiempo... detrás de cámaras, a Jing y a Yang, por ejemplo. Ahí están, miren. Su historia es muy interesante. Porque ustedes saben que tengo mi colección con cientos de cráneos de todo tipo y de todos materiales. Diablos, demonios, también de todos tipos y materiales, santas muertes, gárgolas, ataúdes, fetiches, en fin. Ustedes lo conocen. Y si no, ustedes pueden ver que hay muchos videos, sobre todo si ponen... Si buscan Juan Zabaleta, la conspiración de la verdad, colección Cráneos, Halloween, van a aparecer tres o cuatro videos. Para los que no conocen mi colección. Tengo... Los mismos años que tengo en mi carrera artística, los tengo coleccionando. Casi 30 años coleccionando objetos. He perdido muchísimos. Me han robado muchísimos. Se han roto muchísimos. Pero siempre va creciendo la colección. En fin. Toda mi colección está empacada. Dentro del contenedor, donde están todas nuestras pertenencias. Aquí en Anaimo ya. Pero no hemos sacado nada. Como ustedes pueden ver siempre, el departamento está casi vacío. Y no lo vamos a hacer hasta que compremos nuestra casa. Porque no tiene ningún caso. Entonces, estos dos cráneos y Lucy estaban en el garage. Fuera de las cajas. Cajas que yo tenía con parte de mi colección almacenada de años atrás. Y nunca entendí bien por qué estaban afuera. Nunca fueron, ni por mucho, piezas favoritas de mi colección. Pero eran parte de la colección. Y Lucy siempre me gustó. Tiene una cara muy chistosa. Se parece a mí. Entonces, pues ya no me quedó de otra más que poner estos tres objetos, los dos cráneos, Yin y Yang y a Lucy, en mi maleta para traernoslos. No los iba a tirar ni a dejar ahí, ¿verdad? Porque la casa se quedó vacía. La casa ahorita está totalmente vacía, sin un alma. Solamente vigilada. Pero no hay muebles, no hay nada. Y por eso llegaron conmigo. Y de hecho, los primeros videos de Lucy y Yin y Yang los hice todavía en nuestra casa, en Brandon, Manitoba. Curioso. Y ahora se han convertido en las estrellas del canal. Y hasta me están diciendo que debería abrir, inaugurar un canal para Lucy exclusivamente. ¿Y saben qué? Lo estoy tomando muy en serio. Lo estoy tomando en cuenta, meditándolo. Y puede que sí. Puede que sí. No, en serio. Puede que sí lo haga. Bueno, dejámonos de bloopers. Este video ya no tuvo nada que ver con lo que iba a decir. Así que vamos a lo serio. Ahorita nos vemos y piensen en ello.